¡Hola amigos! Hoy les voy a compartir esta receta que es para consentir a los peques de la casa y por qué no, a nosotros también. Unas galletas de chocolate de Nesquik. Antes de empezar con esta rica receta vamos a precalentar el horno en 320 grados Fahrenheit. En un bol vamos a agregar un huevo y agregamos también media taza de azúcar. Mezclamos. Ya cuando tenga esta consistencia agregamos un cuarto de taza de aceite. Mezclamos. Agregamos una pizca de sal y agregamos el ingrediente estrella, media taza de Nesquik. Seguimos mezclando. Ya cuando tengamos todo incorporado agregamos una taza de harina de trigo junto con una cuchara de polvo para hornear. Mezclamos muy bien y con las manos limpias vamos a formar una bolita. Ya cuando lo tengamos así nos vamos a poner tantito aceite en las manos y vamos a hacer las bolitas. Las metemos al horno aproximadamente unos 10 minutos. Miren qué ricas galletotas y listas para disfrutar. 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 Gracias.